¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila, un programa abierto para todos ustedes. Estamos a martes 27 de febrero, terminando el mes de febrero, aunque ya saben que hoy es un año bisiesto, tenemos un día más en el año y corresponde a este mes de febrero. Encantados de encontrarnos con ustedes, de que nos hayan elegido para esta noche y tenemos un programa lleno de contenidos. Empezaremos hablando de salud con el doctor José María Maillo, el ex médico pediatra. Nos va a hablar de enfermedades nuevas en los niños, de algunas formas de morbilidad diferentes. Este es uno de los asuntos, pero hay más. Además, en la historia mejor contada, Jesús María Sanchidrián nos hablará de la naturaleza ordenada en Ávila, de los espacios verdes que hubo en esta ciudad y de lo que queda. Tendremos una entrevista con Jorge Adrados, uno de los sonidistas que se llevó el Goya al mejor sonido por la película La Sociedad de la Nieve. Su vinculación con Ávila nos sirve de nexo de unión. Y hablaremos del acceso a Internet en el medio rural, más concretamente del programa Adamo, que trabaja en este aspecto en la provincia. Y terminaremos con la música en directo de Jim and Paul. Antes, hablaremos con ellos en plató de sus proyectos. Todo eso hemos preparado con mucho cariño, mucha ilusión, esperando que a ustedes les guste. Y empezamos hablando de salud, porque estamos en buenas manos. Y como suele ser habitual, una vez al mes hablamos de los más pequeños con el médico pediatra José María Maillo, que nos acompaña ya en plató. Buenas noches, José María. Buenas tardes, noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo están los peques? Bien, yo creo que con frío, pero todo en orden. Sí, con frío. Hoy es un día ventoso. Está haciendo un tiempo... Bueno, es invierno. Pero es lo que hay. El verano ya vendrá. Hoy vamos a hablar de nuevas formas de morbilidad en los niños, de enfermedades, o patologías nuevas, síndromes nuevos, no sé. Estamos llegando a un nivel en que la población infantil española, digamos, que está muy bien atendida, como en Europa, ¿no? Se actuó muy bien sobre el embarazo, sobre la atención al parto, sobre el seguimiento del recién nacido, sobre la vacunación universalizada y sobre la atención pediátrica, tanto hospitalaria como en primaria, con lo cual yo creo que la población infantil española está muy bien atendida. Lo que pasa es que debemos de valorar otras formas de enfermar, otras morbilidades. Desde el punto de vista médico, se llegó a una disminución de la mortalidad y de la morbilidad muy elevada. Pero quedan algunas formas que son más difíciles de atender y que han cambiado debido al escenario social y familiar distinto en los últimos tiempos. Y todo eso hace que vayan surgiendo pequeños trastornos sobre la actividad, la actitud, la motricidad, la sensorialidad. Y todo eso hace que conlleve unos trastornos de conducta del lenguaje, del comportamiento, que están teniendo su máximo apogeo en el tema del exceso de uso y el abuso de pantallas en los niños. Y ese es un tema muy complicado que convendría estudiarlo desde muchos puntos de vista para intentar soluciones que favorecieran a los niños. Bueno, vamos por partes. ¿Hay nuevas sensibilidades, podríamos decir, entre los pequeños? Sí, no cabe duda que sí. Y el tema es que puede estar muy bien atendida, digamos, la parte física, pero el problema es la parte psíquica, la parte psicológica. El desarrollo del niño, el desarrollo psicológico del niño entre los tres y los siete años es una de las épocas más importantes de la vida. La evolución que hay en esas épocas de aprendizaje son fundamentales en el aprendizaje futuro y en la valoración de la escolarización y de las actitudes del niño que son la base de su aprendizaje. Y ahí es donde tenemos que buscar que haya comprensión por su parte, expresión, comunicación. Y todo eso se está comprobando que se va perdiendo poco a poco con el exceso, sobre todo, del uso de pantallas. Y si el niño, con la espontaneidad y la enseñanza, digamos, habitual que ha habido, no se puede hablar de que las nuevas tecnologías son buenas. El único problema es usarlas bien y darle un uso adecuado. Como casi todas las cosas, ¿no? Nada es malo per se. Claro, claro. Entonces yo creo que vamos hacia un futuro de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial ya se está metiendo en cómo educar, en cómo controlar las notas. Entonces el problema es que hay algunos especialistas ya. La doctora Toneli dice que a ver si vamos a enseñar, haber enseñado a las máquinas antes que a los humanos. Entonces tenemos que aprender y quien tenga que enseñar tiene que aprender el manejo de todas esas tecnologías. Sensibilidades nuevas, por lo tanto, también nuevas inadaptaciones. Claro, claro. A raíz de todo esto también o de esa falta de estímulo emocional. Claro, claro. Y todos esos estímulos tienen que ser controlados y tienen que ser aprendidos y entonces lo que sí se está viendo es que el abuso de pantallas, el apego a las pantallas... Antes se pensaba que el apego solo lo había... El apego más importante en la vida es el del recién nacido a la madre, ¿no? Siempre se trató de favorecer a través de la lactancia materna. Pero ese apego se está viendo que también existe hacia mascotas, que no hay por qué juzgarlo, pero es otro apego también hacia juguetes y ya el último apego es a las videojuegos, ¿no? Y el apego a los videojuegos, el videojuego está siempre en disposición continua. Y entonces, si a un niño no se le pone límite, hay ahora mismo en USA algunas estadísticas que hablan de que entre los dos y los cuatro años, algunos niños pasan delante de la pantalla 2,39 horas. Que es una barbaridad. Claro, porque imagínate de ahí para adelante. Claro. Entonces, claro, eso luego cómo se estructura, cómo se controla. Y ahí es donde tenemos las dificultades que hoy día ya están floreciendo. Claro, ya están a la vista. Tenemos inadaptaciones nuevas y también nuevas adicciones. Claro, tenemos que adaptarnos a un escenario social y familiar diferente. Y ahí es donde tenemos que actuar con la máxima celeridad, porque la nutrición la tenemos controlada. Las enfermedades de los niños siguen existiendo, sigue habiendo. Es un periodo cuando el niño está enfermo, problemático. Pero la biología está más o menos controlado. Lo que se está descontrolando son todos estos otros problemas de aprendizaje que conllevan el lenguaje, que conllevan la comprensión hacia los demás, la época en que el niño aprende la tolerancia y el respeto. Todo eso tiene una época fundamental de desarrollo psicológico. Y ahí es donde debemos de incidir. ¿Qué es? ¿Más o menos en qué periodo? Más o menos entre los 3 y los 7 años, que es una época fundamental del aprendizaje y que el cerebro del niño es como una esponja. Y todo eso queda grabado para un futuro desarrollo de sus actitudes. Entonces, todo lo que sea incidir y quitar esa posibilidad no es nada bueno. No es ir en contra de ningún desarrollo tecnológico. Es controlar. La Asociación Española de Pediatría y algunos otros grupos están recomendando una vida organizada, una vida al aire libre, una vida saludable. Con estímulos que podamos tocar. Claro, un control del sueño, que al niño se le enseñe cuando llegue el momento a ir por las redes, que el uso de las redes esté en un lugar donde los padres lo puedan controlar y sea un sitio común de la casa. Y entonces el niño recibirá ayuda continuamente para ir aprendiendo el manejo de todas estas cosas. En el último minuto que nos queda, ¿cuáles son las patologías o los síndromes más frecuentes que se ha encontrado usted? Precisamente por el uso de las pantallas de una forma poco sana. La verdad es que ya en los tiempos que corren hay niños que tienen que ser derivados a especialistas en psicología y psiquiatría, que no hay muchos en principio que dominen perfectamente los temas del apego y el exceso y la adicción que ya hay. Hay niños ya con adicción a las pantallas y yo creo que hay que recurrir ya a especialistas que enseñen a manejar desde el punto de vista psicológico y sobre todo la actitud que tienen que tomar los padres en esa situación. Porque ahora mismo ese es el mayor conflicto que hay con respecto al aumento en este uso y abuso que ha habido de las pantallas para los niños. Claro, padres que también tienen una adicción a las pantallas importante. Claro, claro. Esa es la mayor dificultad. Claro, la mayor dificultad es el tiempo que dedicamos todos, porque ¿quién no dedica un tiempo al móvil? ¿Quién no dedica un tiempo al ordenador? ¿Quién no dedica un tiempo a las pantallas? El problema es que todo eso tenemos que ir como sociedad modulándolo para que los niños obtengan el mayor beneficio de ello y no sea un tema de agrición y de estar metido, que te retira de la vida poco a poco, te va retirando y son muy pequeños. No les ha dado tiempo a formarse. Es un asunto muy interesante el que hoy nos trae el doctor José María Maillo, médico pediatra. Esas nuevas formas de morbilidad relacionadas con las nuevas tecnologías en su mayor parte. Formas de morbilidad psicológica fundamentalmente, pero que van a generar una serie de inadaptaciones. Y que a veces es más difícil actuar en ella, que no hay tratamientos medicamentosos. Muchísimas gracias por haber traído este tema sobre la mesa. Seguiremos incidiendo en este asunto porque yo creo que merece la pena. Sí, sí, la verdad es que es un tema de futuro. Sí, muchísimas gracias, doctor Maillo. A vosotros. Vamos a hacer la primera pausa para la publicidad. Después hablaremos de naturaleza urbana. Lo haremos con el cronista oficial de Ávila. Ya estamos aquí después de los anuncios y ahora vamos a hablar de esa historia mejor contada. Que nos la cuenta siempre muy bien nuestro cronista oficial de Ávila, Jesús María Sanchidriana. Que tenemos ya aquí con nosotros en plató. Buenas noches, Jesús María. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de naturaleza urbana, digamos. De naturaleza urbana, que es un poco contradictorio casi. Sí, sí. Es un poco el tema que nos trae. A mí me gusta mucho ese título que tú has dado en pronunciar, que es la naturaleza ordenada. Ordenada por aquello de que la ciudad se sobreentiende, que tiene que responder a una ordenación. No como la naturaleza que es algo más virgen, por su propia naturaleza, digamos. No, la zona verde, el jardín de la ciudad, es algo proyectado y previsto y hecho por el hombre desproceso, no por la propia naturaleza. A veces acertamos y otras veces menos. Y otras veces no tanto. De eso vamos a hablar ahora porque, primero, tendremos una retrospectiva histórica que tú te has encargado de adornar muy bien, además con mucho contenido. Hemos podido leerlo en páginas de Diario de Ávila y de esa historia de nuestra naturaleza ordenada vamos a hablar, pero también de la hora, de lo que queda de eso. De la que hemos sido capaces de ordenar últimamente. De lo que hay ahora. O de lo que nos queda de aquellas ordenaciones que se proyectaron ya hace siglos. Bueno, pues vamos a empezar por la historia. Estábamos rodeados de naturaleza, ¿no? Pues fíjate, sí es que es curioso porque el primer testimonio gráfico que tenemos, que es el plano o la vista desde el Cerro de San Mateo de Antón Vingaherde, que es del 1570, pues no aparecen zonas verdes, no aparecen grandes arboledas, en lo que es la vista y la perspectiva y la panorámica desde allí. Al horizonte, es decir, ya hacia el este, ya están los encinares del Voltolla y un poquito más hacia el norte los encinares del Hadaja, que es la besa más característica de Ávila. Ya en el siglo XVI, bueno, es cuando sale, cuando tenemos constancia o noticia de San Antonio, cuando ya se van valorando las arboledas que existen en el entorno de la ciudad. En el entramado ya, digamos, ¿no? No, todavía en la periferia, es decir, en el entramado están, como siempre, los huertos, los vergeles de los palacios, los huertos de los conventos y de los monasterios, sobre todo. Y no es hasta el siglo XVIII cuando ya, con Jovellanos, se dice, en la llegada de la Ilustración, hay que hermosear las ciudades, o sea, no podemos tener estas ciudades de piedra y sin verdor. Y entonces es cuando se dispone que todos los accesos a las ciudades se procure el ajardinamiento con filas de árboles a ambos lados de los caminos o de las carreteras con las que se llegaban las ciudades. Entonces aquí surgen las rondas que tenemos en la ciudad. Ahí veníamos efectivamente las vistas que, estas vistas son de hace ciento, son de 1900. Es lo que comentaba, ¿no? La arboleda fuera, pero dentro de la ciudad. La ribera de la Raja y las huertas de Ajates y de Prado Sancho son las que verdean un poco la ciudad. Entendiendo por ciudad, no solamente el casco histórico, sino todo el entorno y todo lo que rodea a la propia ciudad. Ese es el antiguo puente de la vía del ferrocarril que veíamos ahí. Ese puente se construye... Ese puente estábamos viendo ahora, ¿no? Exacto. Ese puente se construye en el 1860, ya se ejecuta. Esas son las huertas de Santo Tomás. Es decir, que en torno a los conventos y monasterios, como decía, es el paseo de la estación, ese que hemos visto ahí. Y San Antonio, que es... ¿Y esto? Eso es San Antonio. Eso es San Antonio. Que es el San Antonio con la sierpe, efectivamente. Sí. Que es el cuidado que con la fundación del convento de San Antonio es también del siglo XVI. Y es cuando los frailes empiezan a cuidar y a valorar la riqueza que aportan los árboles y las zonas verdes. ¿Podríamos decir, entonces, que el jardín de San Antonio es el espacio verde más antiguo de la ciudad? ¿O es mucho? Sí, hay que reconocer que estos espacios verdes, por propia naturaleza, es decir, los árboles crecen, mueren, nacen, crecen y mueren. Es decir, que se renuevan continuamente. Los jardines que tenemos, San Antonio, siglo XVI. El recreo, siglo XIX. Digo, el recreo del siglo XIX, no, perdón. Sí. El San Vicente, siglo XX ya. Está el rastro, está la línea. El rastro es también el siglo XIX. El de San Roque también es el siglo XX. Es decir, que la antigüedad de estos espacios verdes que conocemos, los más antiguos en la ordenación de estos espacios, podríamos decir que proceden todos de mediados del siglo XIX. Vale, salvo San Antonio, que es bastante... Lo que pasa es que San Antonio se reinventa continuamente, se replanta continuamente, se reordena. De forma natural. Se reordena continuamente. Y es el mejor exponente de los jardines que tenemos de esta antigüedad. Junto a San Antonio, recabo yo ahora, tenemos un pinar natural también y autóctono, que está junto a la vía del tren, que es una maravilla. Que San Antonio llegaba, eso que acabo de comentar, ocupaba todo lo que es el polideportivo de San Antonio que conocemos. A continuación de eso, continuaba, la huerta se llamaba la huerta de Santa Teresa, que era privada, que llegaba hasta la bajada de la calle Valladolid, que sale por la calle perpendicular a la avenida de Madrid. Es decir, que era una franja importantísima. Todas las casas de los grupos de vivienda de San Pedro Bautista, todas las viviendas que hay de Vasco de Quiroga, la bajada esa, y todas las que hay hasta la calle Valladolid, son todas posteriores, es decir, son todas del mediador del siglo XX, y ocuparon una antigua huerta ordenada como un jardín por un particular, era un ingeniero, José María Sátegui, que era el que, bueno, privadamente le llamó huerta de Santa Teresa, hizo un monumento de la santa, y tenía su guarda a la puerta, admitía las visitas de todo el público en general, que era continuación de San Antonio. Es decir, que había una franja importantísima. Eso ya, efectivamente, ya desapareció, o por las viviendas sociales de San Pedro Bautista, y todas las que hay a continuación. Bueno, vamos a hablar de la importancia que tienen estos espacios verdes, esta naturaleza ordenada en la ciudad. Son espacios públicos. Vamos a ver la importancia actual. Ahora, ¿cómo se diseña este concepto de espacio ordenado? ¿Y cuáles son las prioridades que priman ahora? Sí, vamos a ver, las previsiones de localizar y situar en las zonas de ensanche y crecimiento de la ciudad se prevén y se contemplan en el planeamiento urbanístico, que es donde se dice, aquí va a ir una zona verde y aquí se va a mantener este espacio destinado a zona verde. El ejemplo más claro es el del jardín de las herdencias, que tenemos aquí, que, por cierto, ya tiene veintitantos años. Y los árboles ya van teniendo consistencia. Hemos tardado bastante en que crezcan, pero sí. Han tardado, porque eran una cosa muy mínima. Ya van creciendo. Muy mínima. El jardín de los patos, que se conoce de la zona sur, también está previsto en el planeamiento que eso se mantuviera como zona verde. El soto, que es el jardín periurbano también más importante. La protección de las riberas, tanto del río Chico como del río Adaja, que es la continuación de la del soto, en el caso del soto, y la del río Chico, que es para mantener un anillo perimetral que continúa y que comunica efectivamente con el soto. Ahí es donde se contempla y donde se prevé. En la otra parte norte, la zona de Arroyo Vacas también, ahí se contempla toda una franja hasta abajo, hasta el río Adaja, precisamente. El río Adaja es la continuación del soto, pero es que llega hasta Puntes Claros. Es una importantísima vía verde que hay. Y se mantienen, evidentemente, las tradicionales, que son los jardines que hemos comentado, y, por supuesto, el entorno de las murallas, tanto en la ronda norte como en la ronda sur, y como en el entorno del Punta Adaja, evidentemente. ¿Y por dónde van, decía, las prioridades? Porque, claro, la naturaleza ordenada no es plantar unas petunias en una mediana. Bueno, la prueba la tenemos en la ciudad. Es decir, las preocupaciones de las zonas verdes... Primero, hay un problema, yo observo, quizá de pedagogía o quizá de educación o quizá de cultura, en cuanto a la querencia y el respeto que merecen todos estos espacios. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, tradicionalmente, si un árbol no producía aquí, sobre todo en Castilla, y sobre todo en la parte llana de la moraña, si no producía fruto, y solo producía hojarasca, o producía bichos, o producía pulgón, pues era molesto. Incluso si producía sombra, no a los viandantes, sino a los propietarios de las viviendas que les quitaban las vistas. Es decir, que todavía no existe una carencia suficiente y de respeto hacia los espacios, hacia el árbol en general. Es una lucha permanente, dirigida sobre todo al tema educativo o pedagógico que tenemos que concienciarnos todos de hecho. Y como bien has dicho, un árbol no es plantarlo, es mantenerlo y cuidarlo y conocerle y esperar a que crezca y luego respetarle, claro. En el Soto hay, por ejemplo. Hay arboletos que se dicen, por ejemplo, cuando nace un niño, yo planto un árbol y pongo el nombrecito. Pero claro, eso ocurre muy bien ese día, y ese año, pero termina, nada más que das un paseo por el Soto, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales problemas que probablemente tengamos, ¿no? Es decir, hay muchos árboles en la ciudad que los plantaron los abuelos, los plantaron los bisabuelos, que a los nietos ahora les molesta, les molesta porque quieren hacer de su casa otra cosa distinta. Aquellos árboles eran muy pequeños, con su pantón y ahora son enormes. La reordenación de los espacios nuevos, pues ocurre un poco también lo mismo, ¿no? La polémica por los árboles ya ocurrió en el mercado grande desde el principio del siglo XX. O sea, es decir, polémicas continuas... Que era un espacio arbolado. Polémicas continuas por la retirada y por la corta de esos árboles. En la plaza de los Dávila también. O sea, es decir, ya se queja en los años XX el marqués de San Andrés, que enfrente del palacio de los Dávila, pues están arrancando los árboles y que estaban muy frondosos. Ha sido polémicas continuas, sí. Pero acaban tristemente en ese momento puntual de la polémica que luego ya no se olvida. Bueno, hoy hemos estado hablando de la naturaleza ordenada en Ávila. Nos gustaría tener mucho más tiempo para hablar del momento actual, de cuál es el concepto de una ciudad verde, por ejemplo. Pero no tenemos más tiempo. Si quieres, en la próxima seguimos con este asunto. Te emplazamos a que hablemos de una vila verde. Está bien, está bien. En cualquier caso, gracias por esas reflexiones tuyas tan interesantes, por esa información tan concienciada y concisa también sobre las zonas verdes de la ciudad. Y bueno, pues hasta dentro de un mes, que aquí nos encuentras. Muy bien. Muchísimas gracias, Jesús Madi. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad. Después retomamos nuestro 8 Magazine Ávila, hablando de muchas cosas de cine y también de proyectos que vienen a dar vida a los entornos rurales gracias al acceso a Internet. Ya estamos aquí. Bienvenidos. Si se incorporan ahora estos 8 Magazine Ávila, estamos encantados de acompañarles y de que nos acompañen. Es 27 de febrero, martes, y además dispuestos a hablar de cine. Miren, el pasado 10 de febrero se celebró la gala de entrega de los Goya, la película que arrasó con 12 Goyas, nada más y nada menos, fue la Sociedad de la Nieve. Y uno de esos Goyas recayó en una persona completamente cercana, porque su familia materna es de La Torre, una localidad pequeñita, muy cercana a la capital. Estamos hablando de Jorge Adrados. Él se llevó un Goya por el mejor sonido de la Sociedad de la Nieve. Y hemos tenido el disfrute, y he de decirlo con todas las palabras porque es un hombre encantador, el disfrute de poder hablar con él a través de las nuevas tecnologías, a través de Zoom, porque nos apetecía mucho que nos contara, sobre todo y en primer lugar, en qué consiste su trabajo. Se divide en varias partes. Yo hago lo que es la producción, el rodaje en sí, y luego hay gente que se dedica a la postproducción. Yo desde que empezamos a rodar estoy grabando todos los diálogos, sonido ambiente y demás. Y luego hay otras personas que se encargan de montarlo, editarlo y sonorizarlo. Yo hago lo que es el directo, sonido directo. Claro, eso tiene mucha complejidad, sobre todo si se graba en exteriores, entiendo, ¿no? Sí, estás a merced de todo, o sea, del tamaño del plano, de que no se pueden ver los micros, del tiempo, de los ruidos que puede haber externos. Somos como unos marines del sonido porque no es como un estudio que puedes colocar el micro donde quieras para que suene lo mejor posible, en una sala acústicamente perfecta. Nosotros es todo lo contrario. Tengo que buscar ahí las abricholas para escuchar sobre todo la actuación de los actores, que es lo más importante. Me consta que el trabajo que realizasteis además en el rodaje de la Sociedad de la Nieve fue especialmente complejo, ¿no? Fue muy extremo por las condiciones y por la cantidad de actores. Normalmente no tienes tantos actores hablando a la vez, pero si encima los tienes con vestuario de época y rodando a 3.000 metros de altura en esas condiciones, pues todo se complica. Sí, sí, sí. Vale, había algunos trucos que nos puedas revelar ahora para conseguir ese sonido, ese sonido además tan real, tan, bueno, que te mete completamente en ese ambiente, en ese momento. Bueno, es que este trabajo es mucho de oficio y todos los años de experiencia te van dando consejos, tips para saber cómo colocar los micros, ¿no? Pero es que hay muchas situaciones. Lo suyo es poner muchos y si no lo coges de un lado lo coges de otro, depende mucho del tamaño del plano, lo que lleven puesto y demás. Pero bueno, éramos tres microfonistas que normalmente no hay tanta gente, o sea, yo soy el técnico, yo mezclo, pero luego tengo a tres microfonistas que trabajan conmigo y luego un auxiliar y una meritoria, éramos varios. Para cubrir todas estas situaciones, porque teníamos tres cámaras y había que poner al menos tres micros encima de las tres cámaras. Para explicarlo así un poco en resumen. Sí, claro, muy resumido, porque entiendo que fue un rodaje, no sé cuánto tiempo llevó rodar la película, Jorge. La película en total casi seis meses, pero no de seguido. Hicimos primero Granada, que rodamos cronológicamente, que no es lo normal, desde que se estrellan hasta que lo rescatan en Granada. Luego fuimos a Uruguay, Chile, estuvimos otros dos meses y ya acabamos como un mes, dos, tres semanas, un mes en estudio rodando solo el accidente, desde que se suben al avión hasta que se estrellan. O sea, un total de seis meses en total, pero no de seguido. Claro, el despliegue de los medios, en este caso, son oros que tenéis que tener en rodajes tan complicados y con tantos actores, como decías, como es la Sociedad de la Nieve, supongo que es muy importante. Yo no sé si también grabáis el sonido del silencio. Por ejemplo, en esta película se escucha el silencio a tres mil metros de altura. Sí, era parte fundamental del diseño de sonido, que eso lo hace Oriol y Mark, que son los dos que subieron conmigo a recoger los premios. Yo trato de llevarme lo máximo de ambiente posible, pero es muy difícil que yo pueda grabar el silencio porque alrededor mío hay cien personas trabajando a la vez. Eso es mejor hacerlo después, irse tranquilamente y grabar todo este tipo de cosas. Ajá, vale, 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 sí, sí. Claro, efectivamente es casi imposible, ¿no? Porque allí es muchísima gente, ¿no? En ese momento. Sí, eso es, eso es. Bueno, ¿esperabais este Goya al mejor sonido? ¿Cómo lo habéis recibido? Bueno, emocionados, entiendo, ahí le tienes a tu lado, pero cuéntame, cuéntame un poco. Hace mucha ilusión, es muy emotivo, es mi primera nominación, porque hago poco cine nacional, hago más internacional, entonces, a ver, no es que se espere, se desea que sea y tuvimos suerte, la verdad que los otros trabajos han estado muy bien también de los otros nominados y bueno, nunca se sabe hasta que te dan el premio. Claro, bueno, Jorge, ya lo hemos dicho al comenzar esta entrevista, tiene una vinculación con Ávila importante, su familia materna, es de la Torre, una localidad abulense, no sé qué te ha dicho la familia, tus amigos, bueno, cómo han vivido junto a ti esta experiencia de tener un Goya. Nada, pues mucho cariño, muchos mensajes, justo este fin de semana he ido a la Torre y te paraba la gente. Te han hecho fiesta, ¿no? La Torre, ya sabéis que la conozca, que es un pueblo muy chiquitito y nos conocemos todos, pues, bueno, ya te digo, o sea, era cruzar una esquina y siempre te venía alguien a saludar, pues nos conocemos de toda la vida, me conoce la gente desde pequeño que íbamos a veranear ahí y de otros pueblos porque ha corrido la voz y nada, pues sí, muy emotivo, la verdad. Bueno, tú antes me has dicho que este trabajo es muy de oficio, cuando dices eso, ¿qué me quieres decir? Pues, yo cuando digo de oficio es que la experiencia, los años trabajados es lo que te da la experiencia y lo que sabes porque, o sea, se puede aprender muchas cosas en la escuela pero es imposible que te preparen para todas las situaciones y un rodaje, cada rodaje y cada día del rodaje es diferente porque aunque prepares todo bien no sabes lo que te vas a encontrar, si va a llover, si va a haber viento, si va a haber un ruido que aparece de repente o el actor te habla más bajito de lo que esperabas, solucionar todo ese tipo de cosas solo te las da la experiencia y llevar mucho material para estar preparado en todo momento para cualquier circunstancia. Jorge, te tenemos que agradecer doblemente que hayas atendido nuestra llamada y que estés pues con nosotros a través de esta entrevista por Zoom porque sabemos que estás en otro rodaje, estás ahora mismo trabajando para, yo creo que es una producción para Amazon me parece, eso es, no puedo dar más detalles pero una serie para Amazon bueno, es un trabajo entonces en el que no paras y viajarás mucho no sé, ¿estás desubicado alguna vez? No, o sea, me considero afortunado porque hago lo que quiero y es que encima viajo que es una de las cosas que más me gustan también estoy a veces fuera de casa que es algo que no me gusta ahora demasiado pero bueno, es parte de mi trabajo lo llevo bien y sí, llevo desde el 98 haciendo esto ya, estoy y he estado viviendo en México, en Inglaterra y o sea, no lo llevo mal me gusta viajar Bueno, no nos puedes decir mucho de esta producción de este trabajo en el que estás ahora pero sí a lo mejor me puedes contar algo de los proyectos que tengas entre manos y también de qué esperas de los Oscars porque bueno, están ahí a la vuelta de la esquina y esta peli La Sociedad de la Nieve bueno, pues está nominada a los Oscars entonces bueno, ¿qué esperáis? o qué, no sé, ¿cómo veis que va a ir la cosa? Está todo el mundo muy emocionado hay dos nominaciones para uno para película extranjera y otro para mejor maquillaje y yo creo que las dos categorías tienen muchas opciones de poderse llevar a uno o los dos o sea, la gente confía es una película que está gustando mucho que la están viendo mucho y nada, pues con mucha ilusión todos pegados a la tele que si mal no recuerdo es el 10 de marzo pero bueno, sí sí, 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 bueno, ¿y proyectos? ¿así que nos puedas contar alguno? Pues proyectos es que nos hacen firmar contratos de confinción entonces no te puedo hablar mucho pero hay mucho trabajo ahora mismo ha habido una el año pasado ha estado muy parado por el tema de las huelgas de los actores y guionistas y como ha estado tan parado el tema internacional están retomando todas ahora y va a haber mucho trabajo y en España o sea, van a venir a rodar mucho en España Bueno, pues no entretenemos más a Jorge muchísimas gracias por habernos atendido por estar con nosotros y contarnos tu experiencia tu oficio ha sido un placer Gracias a vosotros Ahora se van a dejar morir después de todo lo que pasa Todos tenéis las mejores piernas del equipo Tenéis que caminar por los demás Excelente película La sociedad de la nieve que además opta ahora a los premios Oscar Ojalá tenga mucha suerte y también le deseamos mucha suerte y todo el trabajo del mundo a Jorge Adrados que desde luego es un hombre encantador y muy trabajador como bien nos ha constado Ahora vamos a hablar de otro asunto Miren, vamos a hablar del proyecto Adamo de acceso a internet ultra rápido en el medio rural Dicho así ya nos interesa el asunto porque quizá uno de los handicap del medio rural es precisamente esa dificultad de acceso a las nuevas tecnologías y a internet Tenemos con nosotros a Enrique Cap de Vila es el responsable del proyecto Adamo aquí en Castilla y León también en otros territorios en otras comunidades pero nos compete en la comunidad en la que nos encontramos Castilla y León y le damos las buenas noches porque ha tenido la gentileza de venir desde Madrid a estar con nosotros Buenas noches Enrique Buenas noches Ana encantado de estar aquí con vosotros pero venir a Ávila siempre es un auténtico placer la verdad Bueno para hablar de un asunto bien importante que es conseguir pues esos recursos y ese acceso a internet además ultra rápido en el medio rural cosa compleja deberíamos empezar hablando de lo que es Adamo ¿En qué consiste este proyecto? Sí porque somos algo un poco diferente alguno puede decir es un operador de telecomunicaciones pero operadores de telecomunicaciones hay muchos nosotros básicamente somos una empresa multicanal somos un operador de telecomunicaciones pero que como principal distintivo lo que hacemos es desplegar nuestra propia infraestructura es decir nuestras propias redes de telecomunicación ¿Y ello para qué? básicamente pues para satisfacer las necesidades de los vecinos de tanto internet en su hogar telefonía móvil telefonía fija y también televisión y esto el hecho de desplegar nuestra propia infraestructura nos hace ser diferentes y me permite sana que te diga incluso con un poco de arrogancia mejores y te lo digo porque esto nos permite principalmente primero llegar donde otros no llegan por eso nosotros llegamos al mundo rural es decir en aquellos sitios donde prácticamente el proceso de digitalización ni se ha iniciado o no hay nada o hay redes de cobre que es tecnología propia del siglo pasado por otra parte también el hecho de ir sobre nuestra propia infraestructura sobre nuestro propio cable que vamos desplegando por todas esas poblaciones por el medio rural etcétera lo que nos permite también es adaptarnos a todas las necesidades que nos manifiestan allí mismo tanto vecinos como ayuntamientos y tanto y también adaptarnos a las bolsillos también de cada uno de los entornos donde estamos desplegando esta fibra de esta forma podemos llegar por ejemplo para la gente que son nómadas digitales y que viven en entornos rurales aislados les podemos llevar conexiones de mil megas a la puerta de su casa pero por otra parte también podemos llevar paquetes para gente que tiene un uso doméstico muy sencillo desde inferiores a 20 euros insisto teniendo teléfono fijo teniendo telefonía móvil teniendo internet en el hogar a través de una fibra de última generación etcétera etcétera por lo tanto sí que es cierto que somos como tal se nos puede decir que somos un operador de telecomunicaciones sí pero cuál es nuestra diferencia que vamos siempre sobre nuestra primera infraestructura no utilizamos la infraestructura de terceros para dar servicio a nuestros vecinos clientes ayuntamientos etcétera etcétera es una ventana bastante crítica en el entorno rural desde un punto de vista de digitalización y comunicaciones que se la ha pagado de las centrales de cobre el famoso ADSL el ADSL obviamente ya se muere no permite un ancho de banda necesario para los procesos de digitalización que están ya en los que estamos inmersos teniendo en cuenta que era un hogar tú no lo entenderías Ana sin luz sin agua sin vertidos sin agua etcétera tampoco lo entenderías sin un acceso a internet y ello ¿por qué? porque cosas tan sencillas como la cita en el médico a través del móvil conectado por wifi al router de tu casa el hacer una transferencia el descargarte un contenido educativo porque tiene gente que está formándose buena edad escolar buena edad universitaria etcétera etcétera el... incluso también los propios contenidos lúdicos el fútbol la fórmula 1 etcétera etcétera eso ¿por dónde viene? viene por un cable de fibra no puede soportarlo el cable de cobre por eso este año por decirlo así servicios básicos de sanidad que ahora se necesita en el mundo rural el cierre de oficinas que ha habido todo el mundo ya empieza a manejar incluso la gente que no son nativos digitales gente de un mayor yo veo en las poblaciones como utilizan su teléfono para hacer una transferencia un bízum simplemente necesitas tener una conexión potente que una DSL no te lo permite entonces en el entorno rural la poca digitalización que había en muchos entornos donde todavía no había llegado la fibra era a través de la DSL el cobre exactamente tenemos el caso aquí mira en Ávila hay un caso muy sencillo tiñosillos tiñosillos nosotros por ejemplo ya sí que es cierto que llevamos la fibra hace dos años ¿vale? y obviamente ya todo el mundo que ha querido pues ya ha digitalizado su casa con cobre perdón con fibra y tiene conexiones pues de 200 300 400 600 mil megas perfecto pero todavía hay mucha gente que no ha tenido esa necesidad ¿y qué pasa entonces? ¿cuando eliminéis el ADSL? cuando se elimine la tecnología ADSL ¿vale? que en ese caso lo gestiona Telefónica pues en ese caso si esas personas no han por decirlo así no han entrado en otra tecnología como puede ser la fibra ¿de acuerdo? perderán su número móvil perdón su número fijo su número fijo automáticamente ese número fijo tu padre de tu madre de tal de la casa ¿perderían el teléfono? claro perderían el teléfono con lo cual tienen que en cualquiera de las opciones que hay en el mercado Adamos uno de ellos y más en aquellos pueblos donde hemos llevado todo lo que es la fibra yo les insto a que se pongan en contacto con nosotros básicamente porque pueden mantener lo mismo que tienen y otras cosas más pero por lo menos que no se queden fuera ya no del proceso digital sino que no pierdan su número de teléfono fijo por ejemplo sí sí ahora nos dices cómo contactar con Adamo pero sí que hemos de decir 19 municipios ya se han beneficiado de vuestros servicios no sé creo que 10.000 familias bueno correcto actualmente ya serviciados en lo que es provincia de Ávila hay 27.000 lo que se denomina en Argot unidades inmobiliarias que son pisos casas comercios es decir grandes empresas es decir 25.000 unidades catastrales perdón 27.000 en 90 poblaciones pero esto es lo que estaba en este primer trimestre especialmente en estos dos meses hay aproximadamente otras 10.200 unidades inmobiliarias más en 19 municipios y municipios además donde tenemos previsto esas actuaciones pues terriblemente grandes como pues Arenales de San Pedro Ollo de Pinares Cerraón de Pinares Santo Domingo de las Posadas La Carrera Ollo Redondo y te digo actuaciones porque a lo mejor en alguno de estos núcleos urbanos parcialmente podría haber una cobertura ya de fibra o bien nuestro o bien otro operador te pongo el caso del tiemblo el tiemblo el lo que es el perdón el tiemblo el barco de Ávila que son municipios pero luego hay urbanizaciones periféricas que además han ido cogiendo un peso muy importante en población porque lo que empezaron siendo segundas residencias están empezando a ser también ya primeras residencias en muchos casos y más cuando hay un proceso de digitalización que les dota de poder tener en ese hogar digamos las mismas condiciones de acceso a internet con las mismas velocidades y las mismas capacidades que lo que pueden tener en su casa de la capital en Ávila pues por ejemplo hay urbanizaciones como la Talaya que en este paquete como te decía de 10.200 unidades inmóviles aproximadamente en unas 19 municipios que están en estos dos primeros meses enero y febrero es lo que estamos haciendo pues que van a poder entrar ¿vale? entonces no solo entendamos como el núcleo principal de los pueblos Adamo cuando llega llega escuchando hasta el último vecino que está en un núcleo en un núcleo urbano ¿y vosotros con quién os ponéis en comunicación? ¿con los ayuntamientos? ¿o también con particulares? lo digo por ver un poco cómo contactar con vosotros básicamente nuestra forma de contacto son lo haré muy sencillo que son tres ¿no? una de ellas dos muy digitales y una muy analógica la muy digital las dos muy digitales pues básicamente a través de internet ¿no? tenemos nuestra propia página web www.adamo.es ¿adamo.es? adamo.es correcto y luego también dentro de esa misma página dentro del mundo de internet tenemos una plataforma que se denomina Hola vecino donde los propios vecinos nos pueden levantar la mano si tienen una necesidad porque detectan que está en una zona donde no hay fibra donde no hay cobertura etcétera ahí pueden elegir que incluso informarse con compañeros míos directamente que les pueden decir si está en zona de cobertura si no etcétera etcétera y luego en función de las necesidades y dentro del catálogo de productos y servicios que tenemos de televisión telefonía móvil telefonía fija internet en el hogar pues ver qué número digamos de sus necesidades podemos cubrir y luego adicionalmente los otros dos muy importantes vamos a repetir de forma digital adamo.es exacto y dentro hay una pequeña plataforma que se llama Hola vecino Hola vecino exactamente otro y es más sencillo para los que no son tan digitales Ana 1600 en el teléfono 1600 llamada completamente gratuita y se pueden poner en contacto pues por ejemplo lo que te decía a todas esas personas mayores que están en zonas donde ya se les avisa personalmente oye la tecnología que tienes de fibra se va digamos perdón de ADSL o de cobre mejor dicho ya no va a estar disponible a partir de abril o bueno pueden llamar perfectamente a 1600 ver si están en zona de cobertura o no y pueden sustituir ese producto que tenían sobre esa tecnología antigua ¿vale? estamos viendo sobre impresionados esos contactos uno digital otro analógico el teléfono de toda la vida 1600 ¿verdad? y aún hay uno más que a mí me gusta muchísimo la verdad porque al final todo proceso de digitalización Ana genera una riqueza y nosotros somos Adamo dentro del proyecto Adamo nos gusta que esa digamos que esa riqueza revierta al territorio ¿y cómo puede revertir al territorio? pues básicamente a través de una red de distribuidores tiendas puntos de venta comerciales que son abulenses que son de aquí que son gente de aquí entonces que mejor que tu propio vecino te pueda informar y te pueda satisfacer las necesidades que tienes en un momento dado y es la forma que también tenemos un poco dentro de estos procesos de digitalización esa riqueza que se genera compartirla con el territorio bueno vamos a hablar un poco ya a corto medio plazo cuáles son las previsiones hemos hablado de los municipios en los que ya estáis actuando pero eso no queda ahí ¿no? hay todavía muchas otras zonas de la provincia de Ávila hemos de decir que estamos hablando de Ávila de la provincia de Ávila en las que vais a intervenir sí, ahora mismo en marzo tenemos ya en cuanto acabamos este bloque de 19 municipios tenemos tres más que creo que es Candeleda Maello y concretamente Peñalba de Ávila donde vamos a iniciar también actuaciones y luego esto ya nos vamos a la última parte digamos el último semestre del año esto nos llevará hasta verano el último semestre del año tenemos previsto aunque todavía no está el plan cerrado del todo irnos a otras 6.000 unidades inmobiliarias más en digamos en todo lo que es el rural abulense o sea zona de Moraña zona sur estamos hablando de pueblecitos muy pequeños bueno estamos hablando de pueblecitos de muy pocos habitantes bueno aquí en Ávila incluso hemos tenido de 20, 30, 40 habitantes 20, 30, 40 habitantes que es curioso porque luego cuando hablas con esos alcaldes bueno pues se acaban hablando de relación y dice que fantástico y maravilloso que desde que pusimos la fibra hace un año desde que llegasteis pues mira he tenido 10 empadronados más 8 empadronados más ojo sobre 30 o 40 que estaban y esto en los últimos 10 años no lo habíamos no lo habíamos no lo habíamos conseguido al final el hecho de estar digitalizado el mundo rural es una bala más contra la despoblación de acuerdo desde luego no es la única pero sí que es necesaria y básica porque es lo que puede atraer el talento el trabajo etcétera etcétera digamos y la diversificación de otras cosas que no únicamente sean las digamos las tradicionales dentro del mundo rural nos lo ha estado contando Enrique Capdevila un asunto bien interesante él es el responsable del proyecto Adamo para acceso a internet ultra rápido con fibra en el medio rural en pueblecitos de hasta 20 30 habitantes ahí van a estar ellos vamos a recordar los contactos si te parece Adamo.er lo están viendo en su pantalla los espectadores y luego hay una plataforma que es Hola vecino y si no el teléfono 1600 ahí pueden recabar toda la información contactar también los ayuntamientos también también los ayuntamientos y estaríamos encantados de poder hablar con ellos y poder valorar sus necesidades y nosotros esto es un proyecto con muchos frentes Ana y nuestro digamos nuestro lead motive nuestro último objetivo aunque obviamente todavía queda trabajo cada vez menos pero todavía queda mucho trabajo es llegar a este último kilómetro cuadrado de Ávila donde un vecino una pyme una familia me da igual quien sea pueda tener una necesidad de digitalización y de estar digamos pueda ejercer sus derechos digitales con las mismas condiciones que una persona que vive en una gran población de acuerdo es el concepto brecha digital o sea porque en el campo o porque en el rural tenemos una brecha digital frente a las grandes ciudades nosotros actuamos en esa brecha para cerrarla precisamente por eso nuestro último objetivo es llegar a ese último kilómetro cuadrado y de forma rápida sencilla cómoda y toda la información que ustedes necesiten se la van a dar en Adamo Enrique Cadevila un placer haberle tenido aquí el placer es mío Ana y a vuestra entrar a disposición para lo que queráis Muchísimas gracias Vamos a hacer la última pausa para la publicidad después enfilamos nuestra recta final con algo que nos gusta mucho que es la música en directo Llegamos al final de 8 Magazine Avila se lo decíamos ya al comenzar se lo hemos ido contando a lo largo del programa terminamos con música lo prometido el deuda nos encanta miren que cara tenemos porque tenemos música en directo en este plato hoy nos acompañan un dúo que ya ha venido por aquí más veces que nos ha ofrecido de forma generosa siempre sus actuaciones musicales en riguroso directo se llaman Jim and Paul tenemos aquí a Pablo Berrón que es vocalista y a Jimmy Cuenca que toca la guitarra en esta ocasión y también harás algunos coros buenas noches a los dos buenas oye un placer teneros aquí porque hacía mucho que no nos encontrábamos aquí en 8 Magazine si ya hace más de un año bueno que ha pasado desde hace un año pues más canas sobre todo menos pelo menos pelo sobre todo tú me lo he quedado yo en la barba si si que a ti te reconocíamos con una gran melena si 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 hay que cambiar un look pequeños cambios para seguir bueno contadme sí porque ha sido un año o algo más en el que supongo que la música ha seguido yendo con vosotros no sé si con formato dúo cada uno de alguna manera pero la música es inherente a vosotros sí claro a ver nunca estás parado del todo aunque muchas veces se complican las oportunidades para tocar en directo pero bueno sí que hemos estado liados yo he terminado ahora ya de trabajar en orquestas y he justo empezado nos hemos puesto de acuerdo sí tú justo has empezado ahora pero es un poco pronto menudo frío ¿no? sí bueno hay carpas ah vale sí auditorios y cosas claro bueno estáis ahí con vuestros proyectos por separado también hacéis cositas juntos cuando os juntáis suena bien bonito gracias para la gente que no os conoce todavía ¿qué formato es el que planteáis así con dúo de voz y guitarra qué es lo que planteáis porque son canciones pues algunas son versiones de temas pues bastante míticos pero no sé si también canciones propias en fin todas todas son versiones todas son versiones ¿no os habéis planteado? no en principio queremos disfrutar de la música nos gusta sobre todo queríamos ofrecer algo que no se hiciera habitualmente canciones que nos gustan a nosotros que a lo mejor no son tan conocidas y bueno pues marcanos así un repertorio un poco diferente esa era la intención luego pues hay que tocar más para que digamos tengamos un poquito más de bagaje y ahora mismo estamos un poco parados llevamos un año sí es que ponernos de acuerdo por lo que decíamos que yo he estado muy liado con tema orquestas y justo ahora voy a parar yo y va a arrancar él pero bueno siempre que podemos nos escapamos y lo que dice él porque al final aunque sean poquitos bolos como nos encontramos muy cómodos tocando juntos y además hacemos versiones de canciones que nos apetece un montón en la mayoría pues ya te digo nuestro gusto tira más para las canciones en inglés que a lo mejor comercialmente no tiene tanto tirón para el tema tocar en bares o tal por aquí por Ávila pero bueno al final lo que dijimos es preferimos hacer algo que nos apetezca porque sí antes que buscar el rendimiento económico o algo parecido que no tiene tanto tirón porque la gente no las canta o no las talarea o sí a ver cuesta más que en castellano siempre cuesta más intentamos elegir temas que nos gustan a nosotros y que a lo mejor no son tan conocidos entonces ahí está pero luego la gente responde bien que es lo curioso claro claro o sea no tú lo ves a la gente y está contenta está animada entonces eso nos da más satisfacción música en inglés a qué suena la música que elegís es un poco no sé hindi a lo mejor británico más americano más rock americano pasado pues eso simplificado grunge de los 90 sobre todo así rock más alternativo sí pero nada todo filtrado a la simpleza de una guitarra una voz y desde cuando meter una percusión un shaker pero vamos y un chascarrillo sí eso sobre todo pero es complejo ¿no? ese formato a la hora de dar cuerpo a una canción o sea la complejidad está en que claro una banda tiene muchos sonidos ya no solo tres o cuatro sino que tiene más porque la composición es más completa y nosotros vamos con guitarra y voz básicamente algo rítmico pues simplificarlo eso es arriesgado ¿no? sí pero bueno o sea tampoco le quiero dar ahí una complejidad o sea yo creo que es un formato muy básico y lo que hay que hacer es dentro de la simplicidad pues que suene bien lo difícil es que suene bien en eso Jimmy tiene además mucha carga responsabilidad porque claro hacer todos los instrumentos que van sonando por ahí y todos los arreglos que hay en una canción que no se notan pero están pasarlo todo a dos manos dices claro porque yo la acompaño en una percusión o tal pero al final la parte ¿quién hace las adaptaciones entonces entre los dos? o sea no tampoco o sea simplemente claro yo cojo la canción la saco en guitarra y la simplifico al máximo y luego la voz suele ser la original intentamos que se claro porque si no se pierde demasiado ya entonces si ya empiezas a variar pues ya no reconoces no es que hagamos una revisitación de las canciones y las transformemos por completo sino que son versiones tal cual solo que sin cambiar la dificultad en que en que él lo pase todo eso que suena sin cambiar armonía sin cambiar melodías pero con vuestro toque claro eso es fundamental simplificado al máximo y con si al final el detalle del estilo de cada uno está ahí o sea por mucho que lo intentes hacer igual el sello de cada uno al final siempre se nota claro bueno son Jim and Paul les vamos a escuchar dentro de un ratito pero yo quería antes que Jimmy me contara un proyectillo que tiene ahí ¿no? bueno es mi gran proyecto es el gran proyecto porque va a ser pronto el día 16 de marzo tenéis un concierto con una banda de la que formas parte cuéntanos pero sí de la que formo parte es un trío de aquí de Ávila ya lo hablamos en la otra ocasión que sacamos un vinilo de un EP de cuatro temas y bueno pues hemos Lumpen se llama Lumpen con dos M Lumpen y hemos estado haciendo una gira la sub gira sub se llamaba como el disco y ya hacemos el último bolo del último concierto el 16 de marzo el sábado en Más Música aquí cerquita sí en la Ávila y nada pues cerramos ya la gira o sea que animamos a todo el mundo a que venga ¿a qué hora es? cuéntanos Jimmy la hora está un poco sin concretar pero suele ser nueve y media vale vamos vamos a apuntar 16 de marzo en Más Música aquí en el polígono de las Hervencias muy cerquita de los estudios de la Ocho Ávila Lumpen ofrecen un concierto Jimmy Cuenca estará ahí con mi compañero Peti y Danco muy bien pues saludos a Peti y Danco y también me consta que Paul Pablo quiere felicitar a alguien hombre por favor felicidades a mi Santa Madre que es su cumpleaños no voy a decir cuantos cumple pero siempre son pocos son pocos porque eso significa que no va a durar mucho más hoy es el cumpleaños de tu madre eso es pues felicidades ¿cómo se llama tu madre? Maríñeves Maríñeves muchas felicidades desde aquí desde Ocho Magazine Ávila de parte de tu hijo Pablo y de parte de todo el equipo de este programa que pase un buen día ¿no? sí hombre una buena vida felicidades y ahora ¿qué canción vais a tocar para terminar el programa? pues esta canción se llama Drive de Incubus una banda estadounidense y nada pues sí es más del estilo grunge digamos post grunge a lo mejor metiéndonos ahí un poco al final las etiquetas lo que importa es que la gente diga me gusta es un temazo que con el tiempo no ha caducado y no o sea sigue gustando además es bastante melódico o sea que dentro de lo que cabe es un tema que es bastante digerible al oído medio por así decir muy bien pues con la música de Jim and Paul en riguroso directo que desde luego es un añadido y les damos las gracias por esa valentía también ponemos el punto y final a Ocho Magazine Ávila por hoy y por esta semana porque mañana tenemos un programa dedicado a la naturaleza nos encontramos la próxima semana el martes que viene así que les esperamos con los brazos abiertos muchísimas gracias Paul, Jim por estar aquí por aceptar la invitación todo vuestro a ustedes cuídense mucho y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene con los brazos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!